Estimados participantes, seamos ustedes bienvenidos. Mi nombre es Samuel León. Soy ingeniero de sistemas, graduado en la Universidad de Ligua. Actualmente me desempeño como consultor de Business Intelligence en DCTS Consulting. He participado en proyectos de implementación y capacitación en diversos procesos, como las de contabilidad, logística, ventas, entre otros, en importantes empresas de retail, energía, seguridad y minas. Además, soy miembro organizador de la comunidad oficial de Google, Google Business Group, aquí en Lima, en donde realizamos eventos, charlas, talleres gratuitos sobre el uso de las tecnologías de Google enfocado en los negocios y emprendimientos. Muchas gracias por su atención.